Se ha cerrado con las cadenas, las principales cadenas de supermercados, que los últimos 15 días, las fiestas de diciembre, el precio del asado del animal liviano va a ser el mismo precio del año pasado, alrededor de 20 pesos. Los 20 pesos que ustedes pudieron ver el año pasado en las promociones los van a volver a tener este año. A su vez, con las canastas, hay los dos, tres tipos de canastas que cada supermercado pone o hipermercado pone en oferta, se han dividido las canastas en premium selectivos y masivos, las masivas tienen un incremento del 7% y esta es la oferta que va a tener el público consumidor a partir de aproximadamente la segunda semana de diciembre, que va a estar tanto en las cadenas de hipermercados a nivel nacional, las cadenas de supermercados a nivel regional y también los supermercados orientales. son chinos o como los queramos llamar. En el caso de la feria del mercado central, para que tengas alguna idea de precio, la sidra va a estar menos de 3 pesos. A vos que te interesa el precio de la sidra. Y el pan dulce. El pan dulce, no te lo puedo decir con precisión, pero va a ser económico. O sea que con 100 pesos vas a poder hacer una buena cena para 4 personas, naturalmente te vas a tener que ir hasta el mercado central. Si te interesa, no te lo puedo decir con etcétera. Gracias.